Desde hace años, Cancún y en general el Caribe Mexicano enfrentan el problema para introducir mercancías y artículos útiles para eventos de grupos y convenciones, por ignorar la tramitología y acudir a destiempo con los especialistas. En ese sentido, Rodolfo Neto Toussaint, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Cancún, llama a los organizadores a dejar de lado la desidia y programar con tiempo porque esos descuidos van en detrimento del destino. Nosotros estamos precisamente como coadyuvantes del fisco para colaborar con el fisco, orientar a los importadores, pero sí necesitamos que lo hagan con tiempo. Es un problema que tenemos muy añejo. No obstante, confía en que se solucione porque no hacerlo lesiona el desarrollo económico de Cancún y es que hace un cálculo de cuántos eventos se pierden al año por desconocer o no cumplir con la tramitología de internación. Yo creo que una mitad fácilmente se están perdiendo o más se están yendo y aparte todos los problemas que hemos tenido, desde dos años para acá se han perdido muchísimos eventos que nos han ganado otros lugares del Caribe. El líder aduanal refiere que es afectaciones por tres factores, la crisis económica, la contingencia sanitaria y la ignorancia o lentitud de los organizadores para realizar los trámites de importación y exportación de mercancías. Propone reuniones periódicas de orientación con sus socios, los proveedores e incluso personal aduanal para llegar a soluciones porque sostiene el mejor aliado en el sector es la prevención porque garantiza un evento de calidad. Un evento, una convención no se prepara ni un día, tienen un año o dos años o hasta tres años para preparar una convención, saben qué va a venir, quiénes van a venir, cómo se va a preparar, saben qué mercancías sí se pueden importar. Oneto Tusein precisa que la importación y la exportación están deprimidas en 50% desde hace un par de años, sobre todo en lo que se refiere a productos para la industria hotelera, lo que ya provoca la quiebra de cuatro agencias aduanales en Cancún. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Notivisión, Carlos Águila Arreola.